Desde el punto de vista legal, la publicación del mapa del IGAC, en donde ubica a Belén de Bajirá dentro del departamento del Chocó, es un abuso por parte del Ejecutivo, según opina Andrés Úsuga, analista constitucional. Lo que debe entenderse de verdad, y es una invitación a que los propios antioqueños, a que los chocuanos, a que los dirigentes, a que todos los líderes que se están pronunciando al respecto, se le da en la ley 1447. En esta ley, que incluso la sanciona este mismo gobierno, este mismo presidente, en su primer periodo, se quedan muy claras las competencias del Congreso de la República, del IGAC o del Ejecutivo. Cuando se creó el departamento del Chocó, según el abogado Juan Esteban Banegas, se hizo bajo la ley 13 de 1947. En esta especifica que no se puede afectar tierras, ni del Valle, ni de Antioquia, ni de Caldas. El gobierno departamental debe empezar a actuar, mirando la competencia. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional, en cabeza del Instituto Agustín Codazzi, no tiene la competencia para dirimir conflictos limítrofes entre departamentos. Esa competencia radica única y exclusivamente en el Congreso de la República, según el artículo 150 de la Constitución. Desde la gobernación de Antioquia, se espera que el proceso de la demanda ante el Consejo de Estado de un fallo a favor de Antioquia.